Lo explicas solo directamente, que te explicas solo el porqué se da en el juego eso. O sea, que me justifiques porque... ¿Por qué? Bueno, en general está bien, parece que los gráficos están bien. Yo pondría, si ponéis cosas que son como enfrentados, que no sé cómo será... No se olviden. Bueno, todo lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y lo de las caritas, ¿qué significa? Bien incorrecto. Correcto, incorrecto. Correcto, incorrecto, vale. De todas formas, no estaría mal que cuando ponéis cosas que pongáis 1 a 2 ó 1, o 1 a, o 1 b, lo que sea. A saber dónde vas. La progresión de los gráficos. Progresión de los gráficos. Es que son dos situaciones que cambian antes. La una, la otra, la otra, la otra, va a saber eso. Y igual que esto así, inicial, me parece muy bien es muy bonito. Lo de ahí abajo, lo que te digo, es como ahí arriba que ponga tal cosa. Y al lado, es una justificación, una pequeña justificación. Pero por lo demás me parece muy bien, muy claro. Meta, obtener mayor número de toques al balón posible Al finalizar lo que sea, concrétalo con el tiempo Mejorar la golondación 10, conseguir golpear el balón de forma Vale, aceptable Sí, está bien Pero eso es bastante mejorable Por lo demás, bien Pero justificando Pero como, no he puesto por eso un like Y si, en los videojuegos Chicos, vamos a explicar el tercer juego de hoy Es un juego que lo hacemos todos Se originó en China llamado Teman Y se fue aquí por todo el mundo Acabó llamándose que no caiga Vamos a repartirlo por grupos de cuatro Que ahora lo organizamos Que no caiga, que es uno no quito Tocamos el balón al máximo de toques posible Sin que se caiga Intentamos contarnos, vale Si se cae reiniciamos Intentamos al principio no usar las manos, vale Usar todo el cuerpo, pero las manos Iremos quitando partes Y luego haremos diferentes combinaciones Que iremos avisando, vale Bueno, organizamos el grupo ¿Me cuento este billete? ¿Quién? 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 ¿Quién era la camina? ¿Quién? ¿Quién? Estaba mirando que ha cuento Está en el número Y luego como están 36 Cuando los dos han faltado ellos A la última La última La última La última La última La última ¿Quién? 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 ¡Salve! Oye Chú ¿Vosotros jugáis aquí en el campeonato El campeón ¿Quién? 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 3-0 Lo que ha dado el gol, tiene un placer de pago Muy bien, muy bien ¡Ay! ¡Ay! La lena juega ¡Ven! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!